El día viernes aproximadamente empezamos con los controles en vigencia por el decreto 700 dispuesto por la Policía de Provincia y la Nación, así que en el marco de eso empezamos el trabajo a diario de la prevención y todo lo que requiere en estos casos del tema de la circulación y el distanciamiento social. ¿Qué podemos destacar de lo que ha sido la actividad? El día domingo a raíz de un llamado del 911 alrededor de las 4 de la mañana se denuncia un escruche en calle Colón al 900 es así que el personal abocado al llamado de la central 911 efectivamente nota que se produjo un escruche y a raíz de eso procede a la comunicación radial a los móviles en servicio dando cuenta que un masculino había producido este hecho de escruche. Es así que el personal minuto más tarde logra la identificación de un masculino con similares características aportado por la víctima, todo vestimenta gris y la parte física de este masculino lo logra identificar y efectivamente en la requisa palparia con presencia de testigo se logra secuestrar un arma calibre 22, un revólver es así que bueno, se hace todo el protocolo digamos que cuando se requiere con un arma de fuego en presencia de testigo y se nota la presencia también de policía científica y se da conocimiento a la fiscalía de turno. ¿Se secuestró algún otro elemento? No al momento, es una estarea de investigación porque tiene que ver o se relaciona con el tema del escruche porque se logró la detención a metros del lugar. Bueno, hubo numerosos accidentes de tránsito lamentablemente. Así es, fueron la totalidad de 6 accidentes de tránsito donde fueron partícipe distintas comisarías comisaría primera y comisaría 13, a lo cual fueron también derivados los participantes de estos accidentes de tránsito al hospital, fueron trasladados al osocomio y bueno, todo lo que es parte legal y demás a las comisarías en jurisdicción y comisaría 13 como dije antes y comisaría primera. ¿Hubo algún siniestro con heridos graves? No, no al momento que nos reporta el hospital, solamente fueron trasladados para la observación que requieren estos casos. Por último, ¿algún otro hecho para destacar? El día lunes vino Policía de Acción Táctica de la Ciudad de Rosario a brindar apoyo a nuestra ciudad, a la Unidad Regional 6. Vinieron a abocar operativos en calle y en prevención y es así que se logra la detención de un masculino de oriundo de la Ciudad de Rosario que presentaba un pedido de captura vigente en la jurisdicción de Rosario. Este masculino circulaba en Cabildo y JJ Valle. ¿Hubo demorados por el DNU? Por el DNU no, no se hace nada la demora, se lo notifica en la calle, pero sí se puede trasladar por una averiguación de antecedentes. Esto es lo que conlleva a que se fueron demorados 7 personas por la identificación y bueno, todo lo que requiere en estos casos del decreto es traslado y secuestro de motocicleta y de vehículos. Se está haciendo continuo con Inspectoría de Tránsito. ¡Gracias!